¡Increíble! Usted no lo va a creer. A la llegada del ingeniero Raúl Muñoz, atendiendo las directrices de Manuel Díaz, permitió de inmediato la construcción de un consorcio a la altura del kilómetro 56 Autopita Duarte, además de varios permisos de mina de toca, mientras los camiones andaban doquier, lleno de madera y agregado, cosa que Daniel Perdomo, a su llegada, tuvo que abolir. ...me puede quedar, porque fui y hice las imágenes y no tengo la colaboración suya. Es sobre el consorcio que se estaba montando en kilómetro 56. ¿Qué opinión usted le puede dar a la población con relación a eso? Ese consorcio, esa gran cera, está parada, hasta que ellos demuestren que tienen su documento allí. ¿Ellos no le han diseñado ningún tipo de documento? No, por eso fueron paralizados. ¿Y quién permitió que ellos comenzaran a hacer esa construcción ahí? Desconozco eso. ¿Cuándo usted llegó encontró eso ahí? Exactamente. Ok. Ahora nosotros nos gustaría saber, aparte de que usted paró en consorcio, que fue muy bueno, ¿qué otras medidas restrictivas usted ha tomado después de que llegó aquí? Bueno, se han tomado varias. Sí. ¿Usted le puede decir a algunas algunas? Hemos parado todas las minas de toca que han estado sacando. No se han dado permiso de corte de árboles de ningún tipo. Y hemos dado otras cosas de menos importancia, pero que sí importan para el medio ambiente.